Son conocidos, hay otros que simplemente quedan en el anonimato, en la cifra fría de la estadística del INEI. El caso de Angélica Villegas pudo haber sido uno de esos. Este es un caso que la verdad a nosotros nos asquea hasta la náusea, hasta la náusea y que nos hace perder la fe en los operadores de justicia. Es el caso de Angélica Tiznado, que lo hemos contado aquí una primera parte y se los voy a resumir brevemente. Esta mujer que se separa del padre de sus hijos, de Percy Villca, porque era un hombre brutal. Muy bien, este hombre, en su último encuentro con Angélica Tiznado, la agarra a fierrazos en la cara, en la cabeza, en las piernas, en el cuerpo, le muerde la nariz, no contento con haberla dejado como una masa sanguinolienta. Ese mismo fierro con el que le pegó se lo introduce analmente. Una cosa salvaje realmente, una cosa salvaje. Entonces, por la gravedad de las lesiones, Angélica termina internada en UCI. Ha estado 10 días internada en UCI. ¿Qué es lo que hizo la policía? ¿Detuvo en flagrancia a Vilca? No, lo notificó para que fuera el día siguiente. Peor la actuación del Ministerio Público. El Ministerio Público le extendió una citación a Angélica Tiznado, que estaba en UCI con los médicos luchando para salvarle la vida, para que vaya a la sede del Ministerio Público a someterse al examen médico legista. Díganme si eso no es un escándalo. Y además, en esa actitud negligente, permitiendo que expirara el periodo de flagrancia. Esta noche, Angélica Tiznado ya abandonó el hospital y da por primera vez su testimonio. Lo que ustedes van a ver es una mujer que tiene lagunas mentales, una mujer que cojea, una mujer que aún está manejando las hemorragias producto de esta violación salvaje con este fierro. Y una mujer que está aterrorizada. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no ha ordenado la captura ni la prisión preventiva del agresor. Porque para el Ministerio Público las lesiones de Angélica Tiznado son leves. Y no solamente eso, sino que dice, no, no tengo ningún certificado, ninguna constancia de que ella haya sido agredida sexualmente. ¿Puede ser más escandaloso? Angélica Villegas. Es el milagro de una mujer que ha sobrevivido al feminicidio y abuso sexual. Angélica Tiznado salió hace pocos días de UCI tras ser masacrada por el padre de sus hijos. Quien le destruyó la cabeza con un fierro, le mordió la nariz, la ahorcó y luego abusó sexualmente de ella, dejándola conectada a un balón de oxígeno. Me ha sacado del pantalón todo, me ha sacado mis ropas todo. Y después me metió de ese palo del martillo, ese lo que trabaja él en construcción. Con eso me ha metido, sin asco, me ha metido, eso quieres. Por eso has dormido con ese hombre, te has ido a dormir al hotel. Estoy gritando, nadie me escuchaba. Y yo estaba pensando, ya voy a morir aquí. Total asustada, estaba totalmente asustada. Hoy, Percy Mallorca, el feminicida y violador de Angélica, inexplicablemente está libre, sin orden de captura ni prisión preventiva, rondándola a ella y a sus hijas. Hace tres meses, los parientes de Angélica nos escribieron al WhatsApp mostrándonos las fotografías donde esta mujer lamentablemente se debatía entre la vida y la muerte. Eso nos llevó a una primera entrega en Día D, donde contamos que esta mujer había sido citada por la pareja con la que tenía 13 años, Percy Mallorca, quien le indica que le va a pagar la pensión de alimentos y con esa excusa, la cita en la vivienda de él y la intercepta, dejándola casi muerta. Hoy Angélica Tignado habla por primera vez de aquellos hechos que hoy conllevan a una extraña impunidad. Dos meses después de una tragedia en Puno, Angélica apenas puede caminar. Su mirada se pierde buscando los más terribles episodios de su vida. Su memoria no es la misma por los golpes con fierro que le propinó Percy. Se considera una continua viajera obligada por las circunstancias, cambiando continuamente de hogar. Porque siente cercana la presencia de su verdugo. Y así, se ve en la necesidad de contar su historia con él, para ser escuchada y que se haga justicia. Nunca he vivido feliz. Solo le he aguantado porque yo no sabía trabajar tampoco. No sabía trabajar, no podía a dónde ir, tampoco he conversado con mis familiares. Era un caos terrible, un infierno prácticamente era para mí porque yo no salía de la casa. Me tenía encerrado en un cuarto alquilado, yo estaba y ahí me tenía encerrada. Angélica se sentía atada económicamente a Percy, ya que ella veía del hogar y de los niños, por lo que eso le impedía abandonarlo. Tanto así que se mudan con la familia de él y aquí continúan las agresiones, pese a que ella esperaba el segundo de sus hijos, el primero que tenía con este hombre. Mi hijita que tiene 13 añitos, ella ha nacido recontragolpeada porque estaba gestando en ese momento, me pateaba de las barrigas, me pisaba del cuello, de todo me hacía en ahí. De ahí nos hemos ido a su lado de su mamá, en su casa vivíamos, en un lado. En ahí la misma cosa también, delante de su mamá me pegaba, tampoco su mamá le decía nada, nada, nada. A lo contrario, ahí no hay que contestarse, por eso te ha pegado, pero yo nunca me he contestado a mi esposa sin medio. Las fotografías de la pareja hablaban solas, se registraban distantes en los momentos más importantes, como el bautizo del tercer hijo de Angélica, el segundo de ambos. Y es a partir del 2020 que la familia de la mujer recuerda haber visto signos de violencia en ella, quien les ocultaba lo que ocurría, pero quedaba registrado en las comisarías con dos denuncias. Tenía miedo, él me amenazaba, yo te voy a matar, si vas a hablar a algo o te vas a ir a quejar, por ese lado también yo voy a aguantar y aguantar, ¿dónde me voy a ir? Como tengo dos hijas aparte. Con el tiempo, la violencia que ejercía Percy sobre Angélica se trasladó a las hijas de ella, a quien este hombre observaba por medio de las ventanas, cuando ellas estaban en situaciones muy íntimas. Y es aquí donde también se traslada el tema de la agresión física, que comienza a complicar todo, donde este hombre aprovechaba la ausencia de Angélica, quien ya había decidido trabajar. Le pegaba a mi hija la mayor, a la otra chiquita también le pegaba cuando vivíamos en esa casa, la ha mandado a comprar a la tienda, dice que le he hecho perder 50 céntimos o 20 céntimos, por ese 20 céntimos o por 50 céntimos creo, la había dado duro en su espalda con el palo de escoba, hasta el palo de escoba había roto en su espalda, y a mi hija la mayor un puñete la daba en la nariz, todo el sangre ha corrido en el cuarto, sale como que ha corrido, ahí es lo que le dije yo, ahora sí, yo no te voy a aguantar esta vez, voy a ir a denunciarte, en esa fecha por eso le puse la denuncia. Mi hija la mayor se había dado cuenta, que nos miraba, entonces cuántas veces nos habrá visto cuando nos estemos cambiándonos en el cuarto, por esa razón mi hija la otra, la segundita dijo, se iba a cambiarse a la cocina, a cambiarse, porque se echaba él encima de la cama, se echaba y le estaba mirando, nomás a ella no le gustaba que le estén mirando, entonces ella se iba a cambiarse a la cocina, porque yo siempre me salía a vender, y a veces ellos se quedaban, como son tres, se quedaban en la casa por la mañana. La denuncia que la también comerciante haría con este gravísimo hecho, le valdría un chantaje económico por parte de este sujeto, quien intentó matarla a ella y a sus pequeñas, por primera vez. Me quitó toda la plata que él había cobrado, el primer sueldo ha cobrado dos mil quinientos, toda esa plata me quitó, mi cartera agarró, la plata se lo ha sacado toditito, yo solo me quedé con diez soles, creo que había quedado mi cartera, sencillito, así nomás me he quedado yo, por eso que me fui de ahí, de la casa. Dormíamos en el otro cuarto con mis hijos, esa noche, medianoche, casi nos ha matado también, ha roto los roperos, ha arrojado con los troncos, con lo que había, todos nos ha arrojado, después, Shedo para el lado de la cocina, donde hay un cuchillo para matarles, mientras nos ha ido por la otra puerta, nos hemos escapado. Angélica ya comenzó a pensar en la manera de abandonar a Percy y recuperar el dinero que este hombre le había quitado, pero cuando el sujeto se percata de las verdaderas intenciones de ella, le quita a las niñas e intenta asesinarla por primera vez. Y mi hija, la chiquita, no quería ir porque su papá sabe cómo es, cómo de loco es, y la chiquita se puso a llorar, me agarró de mi mano, yo también la agarré, entonces, así está, él también la agarró de su mano. Y entonces, vamos a la comisaría, vamos a hablar ahí, le dije. Le lleva a la comisaría, a la comisaría, me dijo, este, reconciliación, vayan a reconciliación, porque ya era noche, 8 de la noche, 7 de la noche era. Entonces, ya no había, ¿dónde vamos a ir a reconciliación? Mañana nomás. Y estábamos sentados en una banca, pues yo no me voy a mover, amaneceremos acá toda la noche. Yo no me voy a mover, yo no voy a ir a tu casa tampoco, así le dije, que le voy a matar a tu hija, si no me vas a hablar, si no me vas a traer a mi hija hoy día, o domingo, sábado. Es la tarde del 19 de mayo y la ventana ensangrentada de una vivienda con nota lo que ocurriría horas antes de esta fotografía que conforma hoy un expediente policial. Percy llama a Angélica y la cita en su casa con la excusa de darle dinero para el cumpleaños de la hija de ambos. Ni bien me estoy descargando a mi bebé, ahí el palo, ¡fam! De mi espalda caído los golpes. Ese palo estaba envuelto y ese estaba hinchado así, la cabeza de mi dedo también, que está herida también. Y después de ahí sacó de su bolsillo una navaja así que se abre, un rojito, con eso es lo que me ha chancado acá. Después de eso agarró un aldaba de la puerta. Con esa aldaba me dio en la cabeza cinco puntadas seguramente porque tengo cinco cosillas en la cabeza. Con eso mi adolescencia empezó a correr, a correr. Y me dijo que tú te has ido al hotel, te has ido a dormir con ese hombre, te has ido a dormir, te has ido. Te he dicho, que no me engañes, que no estés con otro hombre. Te he dicho o no te he dicho, ahora sí, ahora sí te voy a matar, ahora sí te voy a matar. Yo estaba pensando, ya, ya voy a morir aquí. Total asustada, estaba totalmente asustada. De ahí justo vino mi suegro, tocó la puerta. No sé de cómo me levanto, rápido me he levantado y he agarrado y saldado lo que me ha chancado la cabeza y roto la ventana yo. Ahí es lo que me ha visto mi suegro. Abre la puerta, ¿qué has hecho? Y él de susto le ha abierto la puerta. Yo estaba toda desnuda y mi suegro me está pasando mi pantalón. Ahí me he vestido, rápido me he vestido y me he cargado a mi bebé y me he salido del cuarto. Angélica había vivido para contarlo, pero con graves secuelas en su salud. Luego que Percy intentó matarla y abusara sexualmente de ella. Los cabellos recién están creciendo, acá tengo un hueco. Acá atrás también otro hueco. A veces me olvido de este, digamos a micro subo, le doy cinco soles, ya no pido mi vuelto, ya me olvido ya. Ahí voy al mercado, compro digamos un kilo de pollo, ya me estoy yéndome sin pedir mi vuelto. Este de aquí se baja y se hincha. Acá encima me duele, por acá encima me duele, o sea, medio que me está pulsándome así. Me molesta estas partes de acá, así se mueve. Solo he estado con las pastillas, solo me han dado pastillas para la hemorragia que me ha dañado adentro, una herida me ha sacado. Me baja mi menstruación, igual me duele, como si fuera algo estaría ahí adentro, así me duele. A la vez no puedo ni caminar mi pie, me duele lo que me ha dado golpes, acá en mis pies. Me duele lo que me ha pateado, porque estaban verdes, todo mi cuerpo estaba verde. Consecuencias de las agresiones físicas que sufre Angélica han quedado acreditadas en este par de fotografías que recopila su familia. Sin embargo, en ese momento, la fiscalía le informa a sus parientes que ella debía acudir hasta el centro para someterse a un examen médico legal cuando ni siquiera podía moverse, en vez de ellos trasladarse hasta el hospital. Esto dio pie a que pasara la llamada flagrancia, per si quedara en libertad y hoy esté rondando a su víctima. ¿Por qué si la violencia familiar es condenada en estos tiempos, acaparando titulares de primera plana en el mundo de la farándula y el deporte, resulta tan complejo que Angélica Tiznado consiga justicia desde Puno? El fiscal que lleva el caso es Richard Cañasaca Paredes, quien para la defensa aún no encuentra elementos a fin de solicitar prisión preventiva, pese a que Angélica apenas sobrevivió para contarlo. En las declaraciones del señor tampoco es que se presenta, no se presenta o presenta reprogramaciones y estamos en eso, no hay la serenidad del proceso. El fiscal que indica que las lesiones que tiene la señora Angélica son leves y por la cual no se le da mucha importancia a eso. Ahora, ¿qué nos dice el fiscal? Que como aquí no hay el tema de ginecología, no hay los exámenes, entonces no hay violación, dicen, ¿no? Pero efectivamente sí hay violación. En los exámenes que se ha presentado, que le hicieron en el hospital Manuel Núñez Moutrón, ¿qué figura? De que la señora tiene una herida interna en la vaginal. ¿Se puede llamar justicia a un sistema que espera que la víctima costee las diligencias médicas para acreditar el delito? ¿Y quién opera cuando es el verdugo quien dilata las audiencias? ¿O dónde están las autoridades para velar por la protección de las agraviadas? Por casos como estos, durante los primeros cinco meses del año, los centros de emergencia mujer atendieron más de 50 mil casos de mujeres y niños víctimas de la violencia, 80 feminicidios junto a 89 tentativas. Si esta cifra no genera escalofrío, preguntémonos ¿qué estamos haciendo para criar mejores hijos? ¿Qué estamos haciendo